En esa esquina Está el rencor La frustración Querer controlar al amor Y en esta otra Desilusión De ver morir lento al amor Tú te acercas a mí Solo para discutir Yo te quiero calmar Tú no quieres escuchar Yo trato de hablar Pero hablar es pelear En esta lucha nadie va a ganar Con un gancho de derecha Lásimas mi corazón Y con un golpe de izquierda Me derrubo ante el dolor Vas a perder por qué oh 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 A este dolor Que hay entre el odio Y el amor Tú te acercas a mí Solo para discutir Yo te quiero calmar Tú no quieres escuchar Yo trato de hablar Pero hablar es pelear En esta lucha nadie va a ganar Con un gancho de derecha Lásimas mi corazón Y con un golpe de izquierda Me derrubo ante el dolor Vas a perder por qué oh 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 Vas a perder por lo que oh Por qué oh Con un gancho de derecha Lásimas mi corazón Y con un golpe de izquierda Me derrubo ante el dolor Vas a perder por qué oh 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 Por qué oh